Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridista, es gente de fútbol y buena gente en general Chico, yo no sé cómo lo hacen, eh, yo no sé cómo lo hacen los abogados del FC Barcelona, de La Porta y todos estos Tienen que estar echando humos y maldiciendo en sus despachos porque últimamente no paran Imagínate hasta qué punto los culés se cambiarían, ¿no? En cuanto a situaciones, ¿no? La situación del FC Barcelona con la del Real Madrid, que mientras nosotros vamos dando exhibiciones y partidazos en Champions Ganemos o no ganemos la competición, lo del otro día fue un espectáculo de partido Nada de goleadas, nada de 2-8, de 1-4, no, eso no existe Esperemos que tampoco lo haya en el Etihad, pero otros están siendo multados Y es que no les basta, no les basta con estar en el ojo del huracán, ¿no? Con el caso Negreira, el BarçaGate Los 7,5 millones de euros al segundo de los árbitros durante 17 años al menos También, ¿no? Lo de la financiación del SPY Barça que, bueno, tendrán que pagar alrededor de 3.000 millones de euros Una cosa de locos O sea, te dan un crédito de 1.500 millones y resulta que vas a tener que pagar 3.000 millones por los intereses O sea, es que, es que de verdad, yo no sé, yo no sé quién maneja estas cosas Y no contentos con ello, salta hoy la noticia de que Hacienda le mete un tremendo multón De más de 15 millones de euros Casi nada Y cuando veáis ¿Por qué es la multa? ¿A qué es debido esta multa de Hacienda al Barça? Desde luego que es que yo, yo no entiendo Yo no entiendo quién trabaja ahí en los despachos ¿Quién trabajaba? ¿Quién trabaja? ¿Quién trabajará? Es una incógnita, lo ve esta gente No hacen nada bien, absolutamente nada Pero ni ahora, ni antes, ni antes de ayer Ni pasado mañana O sea, no sé cómo se pueden hacer las cosas tan mal Tienen deuda por todas partes, macho Es que ahora Jordi Alba, que creo que se va a ir para Arabia con Busquets y tal Le deben treinta y pico palos de millones de euros Por haberse bajado el sueldo Pero claro, se lo había bajado Pero para unas temporadas después Todo eso que faltaba se lo devuelven el año que viene No sé, unas cosas muy raras En fin, lo dicho, que mientras nosotros nos jugamos un pase a la final De la Copa de Europa en Turquía Ellos se juegan, no sé, 15 millones de euros más Ya os digo, ya os digo que las razones... En fin, vamos a reaccionar a todo esto No sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos para el canal Ya que YouTube nos recomienda a más madridistas Y vuestros likes son cruciales para ello Así que si te gusta el contenido, te gusta el canal, deja el tuyo Es totalmente gratis Y dicho esto, empezamos con las deudas Digo, con el vídeo Sí, chicos, el Barça ha sido multado por Hacienda 15,7 millones de euros Tendrá que pagar la entidad azulgrana Esto es una noticia de la cual se han hecho eco muchísimos portales y periódicos de este país Yo, por lo que sea, he decidido coger el de marca Da igual, lo podéis encontrar en cualquier otro portal Así que vamos a ello Hacienda multa al Barcelona con 15,7 millones por irregularidades En los pagos a jugadores Algo tan simple como pagar a tus jugadores lo convierten en una multa multimillonaria Según el confidencial, que es quien ha dado la exclusiva Las irregularidades se produjeron en la cesión de coches Audi a los miembros de su plantilla En no declarar el pago de los vuelos Charter a sus futbolistas Y en contabilizar incorrectamente algunas indemnizaciones De verdad Cosas tan simples que deberían ser para un equipo de fútbol Hasta los coches Audi Que te los proporciona Audi porque son patrocinadores O sea, los vuelos Charter Las indemnizaciones, que seguramente será por despidos sin precedentes Como han tenido el año pasado En fin, vamos a seguir con la noticia Una investigación que se ha desarrollado en paralelo al caso Negreira Ha concluido con una sanción al Barcelona Según el confidencial, la agencia tributaria Que abrió expediente a la entidad azulgrana por presuntas irregularidades Ha sancionado a la entidad culé Con multas por importe de 15,7 millones de euros Tras una investigación Es que 16 millones de euros redondeando Es una cifra bastante importante para el Barcelona En concreto, esas presuntas irregularidades De acuerdo con la información del confidencial Se produjeron en la cesión de coches de la marca Audi A los miembros de su plantilla En no declarar el pago de vuelos Charter a sus jugadores Y en contabilizar incorrectamente Las indemnizaciones que recibieron Arda Turán, 1.300.000 Y Alex Son, 3,5 millones de euros Tras su salida del club Estamos hablando de Arda Turán Y Alex Son Que creo que se fueron En 2017 2016 2017 18 Más o menos Estamos hablando de esas temporadas Sea es que esta gente Tiene el cajón Hasta arriba de putrefacción Da igual el año Que vayas a buscar Que seguramente tengan algo Yo creo que el día a día del culé ese es ¿Qué irregularidad hemos cometido hoy? Ah, esta Bueno, no es para tanto Desde luego Que son un expediente X Vamos a seguir con el artículo El Barcelona por otro lado sigue pendiente del caso Negreira Cómo olvidarlo, ¿verdad? El ex colegiado José María Zenríquez Negreira Fue vicepresidente del comité técnico de árbitros De la Real Federación Española de Fútbol Desde el 94 hasta 2018 Y entre 2016 y 18 El FC Barcelona Según se está investigando Pagó la cantidad de 1,4 millones de euros A Dasnil 95 Una empresa Propiedad del ex colegiado De acuerdo con la información que destapó en su día El programa Katie Jogues de la SER Cataluña El club azulgrana pagó a Dasnil 95 SL 532.728 euros en el año 2016 541.752 en el 2017 La investigación se inicia a raíz de una inspección fiscal A la citada empresa por la tributación de esos 1,4 millones de euros El caso Negreira sigue su curso La Guardia Civil sigue buscando el rastro del dinero Y ahora se dispone a investigar lo sucedido entre los años 2010 y 2016 Esto, que se ha destapado esta multa de Hacienda de 15,7 millones de euros Viene a raíz de la investigación del caso Negreira Por los pagos que se hicieron entre 2016 y 2018 Claro, aparte de las irregularidades en todo lo relacionado con Negreira Se une a otras Porque lo investigan absolutamente todo Y claro, ahí es donde han dado con las irregularidades Que según dicen tal cual Se produjeron en la cesión de coches Audi A los miembros de la plantilla En no declarar el pago de los vuelos Charter Que están a la orden del día En un club de fútbol Que todos los años en el Real Madrid también pasa Se dan coches Audi además creo que son también No sé si lo han cambiado por BMWs O no recuerdo muy bien Pero vamos, que se dan coches Todos los años ¿Cómo no declaras bien eso? Con el pastizal que genera y generaba el Barça Que era uno de los que más ingresos tenían Pero claro Cuando tú Tú imagínate Tú cobras 5.000 euros al mes Un sueldazo Bastante importante Pero tú Estás llevando una vida Un ritmo de vida Que inclusive con tu sueldo No puedes mantener Al final te endeudas Te endeudas Te endeudas Y de esos 5.000 euros A lo mejor al mes Tienes que devolver 4.800 Y porque te tienes que quedar Con lo mínimo para vivir Porque realmente Tendrías que dar mucho más Que vayas a despedir A Alexson Y a Arda Turam Que no declares bien Esas indemnizaciones Y que en pleno 2023 Tengas que pagar 16 millones de euros Que es más del doble De lo que le has pagado A Negreira ¿Vale? Por Alexson Y a Arda Turam Que a cada cual Ha sido más Intranscendente Para el club Vamos Yo soy del Barça Esto pasa en el Madrid Y yo me estoy tirando De los pelos He querido traer esto Para que veáis ¿No? Las diferencias Tan abismales Que hay Entre el Barcelona Y el Real Madrid En cuanto A lo económico En lo deportivo No quiero Ni entrar ¿Vale? Mientras que el Barcelona Es multado por Hacienda Con 16 millones de euros Tiene que pagar En varios años 3.000 millones de euros Porque le han prestado ¿No? Le han hecho un préstamo De 1.500 millones Va a tener que pagar El doble ¿Vale? Y aparte La deuda Que ya acarreaba Desde Bartomeu De cerca de también 1.500 millones de euros El Real Madrid Si nos basamos En lo que cobró El año pasado Vamos a ver Solamente Solamente Lo que hemos ganado Lo que ha ganado El Real Madrid En lo económico Solamente Solamente Con la Champions Por el ranking De coeficiente A 10 años Son 36,4 millones De euros Fijo Por participación En fase de grupos 15,64 5 victorias En fase de grupos 15,07 Clasificación Para octavos 9,6 Clasificación Para cuartos 10,6 Y clasificación Para semifinales 12,5 Alrededor De los 85 Millones De euros Solamente Entre comillas Por haber llegado A las semifinales De la Champions Ya si nos metiéramos En la final Y fuéramos campeones Pues bueno Sería una morterada De 120 millones De euros Sin contar El market pool Que también Lo tenía El Real Madrid Porque era El único De España Que estaba En las fases Finales De la Copa De Europa Por lo cual El Barcelona El Atlético Y el Sevilla Nos hicieron Un poquito Más ricos Por cierto Me he dado cuenta Ahora Acabo de ver No Acabo de recordar Que por jugar La Champions UEFA Te da 15,64 Millones De euros Curiosamente 600.000 Euros Menos Que la multa Que va a tener Que pagar El Barça Entre otras cosas Por Alexson Y Arda Turán Y los Saudis Nunca un coche Salió tan caro Si yo Fuera Abogado No Por mucho Que me pagaran No quisiera Estar en su pellejo Todo el día Enmarronado Todo el día Echando humos El teléfono No al rojo Vivo Así que Yo Me gustaría Bueno Tener Pues casos Más Esporádicos Que me los pudiera Preparar mejor Esta gente Que las oficinas Bueno Están incendiadas Constantemente En fin Este es el Barcelona El mismo Barcelona Que ha estado pagando Al segundo de los árbitros Durante 20 años Y este Es el mismo Real Madrid El que Gana Dinerito Por lo que hace En el terreno De juego En Champions Y el que Ha ganado El 60% De las copas De Europa En los últimos 9 años Unos pagan Durante 17 años Nosotros ganamos Durante los últimos 9 O sea Hay 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 diferencias Notables Así que nada chicos Hasta aquí Ha llegado el vídeo De hoy Espero ver vuestros Comentarios Vuestras opiniones Aquí abajito Para poder leerlas Absolutamente todas Suscríbete Dale like Comparte Y todo esto Que se suele decir Por Youtube Y si no Me lo ganaré O intentaré hacerlo En el siguiente Que tengáis un fantástico día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chao